La producción porcina solamente se puede ver en forma integral, que es una actividad multifactorial donde interactúan varios factores. Si a uno le gusta la clínica, las especialidades, la sanidad, las enfermedades, no puede nunca desconocer que esa clínica interactúa con la alimentación, con el ambiente, con la genética, con los recursos humanos, con los manejos, con todo ese complejo de factores román que forman hoy un sistema de producción porcina. Buenos días o buenas tardes donde se encuentren ustedes. Estamos aquí en un episodio de Cerdo Cast y el día de hoy tenemos el gusto y el privilegio de tener con nosotros a Jorge Unori, si dije bien tu apellido, que él está en Argentina y trabaja en el INTA. Primeramente, Jorge, pues gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Me gustaría para empezar que nos compartieras un poco de tu experiencia, cómo llegaste a este trabajo que tienes, cómo llegaste a LINTA, qué es lo que haces y si nos puedes decir un poquito ahí de formación y cómo llegaste a hacer este trabajo que haces en estos momentos. Bueno, Román, primero también agradecerles por la invitación. Es un gusto enorme poder estar presente en esta entrevista y un honor para mí. Bueno, yo, Román, soy nacido en Argentina, precisamente en la ciudad en la cual estoy ahora, en la ciudad de Marcos Juárez, en el medio del país, en la provincia de Córdoba, una zona muy agrícola basada fundamentalmente en la producción de soja y de maíz y de trigo, quizás de la zona más rica de la Argentina, lo que nosotros llamamos una pampa húmeda o el núcleo agrícola argentino. Bueno, yo en el año 78 crecí de la secundaria y decidí estudiar veterinaria. Me gustaba mucho todo lo que era la clínica, tanto humana como veterinaria. Me gusté por la veterinaria. Mi idea era trabajar en pequeños animales, en mascotas, pero bueno, en el transcurso de la currícula de la carrera descubrí la producción porcina, que también me gustó mucho. Cuando volví a mi ciudad, en esta ciudad hay una estación experimental de LISTA, LISTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Argentina, y bueno, vine a hacer práctica precisamente a producción porcina. Había un grupo de trabajo y bueno, ahí me enamoré de los cerdos y de ahí nunca más los pude dejar. Voy a cumplir ya casi 37 años trabajando en la producción porcina. Y bueno, después en el año 98 hasta el 2000, realicé mi posgrado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde yo también soy egresado en mi título de grado. Ahí hice el posgrado en maestría en salud y producción porcina. Empecé trabajando, Romano, en los sistemas al aire libre, que eran muy comunes en Argentina. Y después me fui, bueno, enfocando más a la parte de mercado, que es lo que hoy más hago. Y siempre mi trabajo estuvo muy orientado a la pequeña y la mediana producción porcina, que en la Argentina son muchos. Después, a partir del año 99, comencé a dar docencia a la Universidad Católica de Córdoba, en la cátedra de producción porcina, y hoy soy el responsable de esa cátedra. Así que, entre la investigación, la extensión, me gusta mucho la extensión, la transferencia de tecnología, la capacitación y la docencia, es donde desarrollo mis actividades. Muy bien, muy interesante. Fíjate, es interesante ver a alguien que se movió un poquito de la clínica, de la producción, a pasar a la cuestión económica, porque es una transición un poquito complicada, me imagino, ¿no? Sí, yo siempre lo digo a la gente que trabaja en mi equipo, hoy yo soy coordinador del área de producción animal de la experimental, y también el referente de producción porcina del INTA a nivel nacional. Bueno, yo siempre le transmito a la gente más joven de mi trabajo, de mi equipo de trabajo, y también a mis alumnos, que la producción porcina solamente se puede ver en forma integral, que es una actividad multifactorial, donde interactúan varios factores. Si a uno le gusta la clínica, las especialidades, la sanidad, las enfermedades, no puede nunca desconocer que esa clínica interactúa con la alimentación, con el ambiente, con la genética, con los recursos humanos, con los manejos, bueno, con todo ese complejo de factores román que forman hoy un sistema de producción porcina, y a los cuales, año tras año, producto de la exigencia de la producción, pero también algunos productos de la misma sociedad que nos consume el producto que nosotros elaboramos, se va haciendo cada vez más complejo y más multifactorial e integral la producción porcina. Fíjate que coincido mucho contigo, porque muchas veces como personal técnico, veterinarios, nutriólogos, nos enfocamos mucho a la cuestión técnica y nos olvidamos un poquito de que estamos produciendo algo que se debe consumir y que se debe vender y que debemos comprar insumos. Y muchas veces eso se nos pierde un poquito de vista y creo que tiene mucho valor el hecho de que tú lo trates de ver como una situación más global, una actividad que no solo es técnica, sino que abarca todos los demás factores. Muy interesante, Jorge. Gracias por la aclaración. Mira, entonces vamos a... Me gustaría empezar con algunas de las cosas que me gustaría platicar contigo. Según entiendo yo, la producción en Latinoamérica en general está creciendo, no se ha estancado. Muchas veces pensamos que no hay progreso en la porcicultura en Latinoamérica, pero sí está creciendo. ¿Nos podrías comentar algo al respecto de tu punto de vista en el crecimiento de la porcicultura? Sí, Robán, no cabe ninguna duda. Primero voy a describir cómo estoy viendo la porcicultura latinoamericana. Yo la hago muy similar a lo que ocurre en mi país con la producción de cerdo. La producción de cerdo de Argentina creció casi el 180% en producción en las últimas dos décadas. Y uno empieza a ver que lo mismo ocurre en Latinoamérica. Ya el crecimiento en la producción de cerdo no es solamente, digamos, propiedad de Brasil, que es un poco el que escapa al común de la región por su potencial productivo y su tamaño, sino que hoy uno ve cómo ha crecido México, cómo ha crecido Colombia, cómo ha crecido Perú, cómo ha crecido Chile y, por supuesto, cómo ha crecido Argentina, entre los principales países a los cuales se le pueden agregar otros. Entonces, la región va creciendo en productividad, va creciendo en eficiencia y, fundamentalmente, hay un motor que lo impulsa, Román, que es también el crecimiento interno en el consumo que en cada uno de estos países se da. Hoy, en los países latinoamericanos, en Latinoamérica, van variando entre 16 a 18 kilos de consumo y algunos llegan ya a los 19 kilos de consumo de carne de cerdo. Si uno se retrochallera a la década del 2010, esos consumos estaban en 8 o 9 kilos por habitante por año. Así que, realmente, hemos tenido crecimiento cercano al 100%, en algunos casos, más del 100% en los últimos 10 años. Entonces, nos está posicionando, no solamente para los mercados internos, y, por supuesto, para poblaciones como la que en general ocurre en Latinoamérica, donde el poder adquisitivo normalmente no es el mejor, estamos poniendo una carne, como vos bien dijiste, recién saludable y muy al alcance de esos bolsillos de nuestros consumidores. Pero yo me quisiera ir un poquito más y no quedarme solamente en el consumo interno. Yo creo que, cuando uno pone la luz de la perspectiva, Latinoamérica tiene el gran potencial de la producción porcina del futuro. De eso estoy totalmente convencido. Mira, hasta mañana estaba leyendo un artículo que valoraba la relación de la cantidad de cerdos por hectáreas cultivables que existen en el mundo. Y uno mira cómo hoy, por ejemplo, Europa, que es uno de los principales exportadores de carne de cerdo del mundo y también productores con países con alto consumo interno, pero que ya tienen una relación cerdo-hectáreas cultivables y realmente es preocupante porque tienen altísima cantidad de cerdos y muy poca hectárea cultivables. Mientras que en casi todos los países de Latinoamérica esa relación es mucho más favorable con muy poca cantidad de cerdo en comparación con la capacidad productiva que tienen en cuanto a los cultivos. Vos sabés bien, Román, que cuando uno habla del negocio futuro de la producción porcina, estamos hablando de competitividad, de rentabilidad y ahí estamos hablando no solamente de producir carne sino del insumo principal que es el maíz y la soja. Entonces, ese gran fortesión agrícola que tiene Latinoamérica, el espacio que Latinoamérica tiene, la reserva de agua dulce que Latinoamérica la tiene, no cabe ninguna duda que primero justifica este crecimiento que vos mencionás y que se ha dado en las últimas dos décadas y fundamentalmente nos pone frente a un futuro muy auspicioso para ser los proveedores de carne de cerdo al mundo. Muy bien, muy interesante. Fíjate, nunca había pensado en la proporción de número de animales por hectáreas cultivables y creo que viéndolo desde el punto de vista europeo sí ya está muy grande la proporción y en Latinoamérica, pues sí, como mencionas, a lo mejor hay más potencial desde ese punto de vista. La otra cosa, una cosa, Jorge, que me llama mucho la atención es la cuestión de tecnología. ¿Cómo estamos creciendo? ¿Qué se está haciendo en Latinoamérica para producir nuestra propia tecnología? Obviamente, en un mundo tan global hay mucho intercambio de tecnología, pero ¿estamos nosotros desarrollando nuestra propia tecnología o dependemos de otros países para la cuestión de genética, de nutrición, de insumos? ¿Cómo ves tú los siguientes 10 años en la cuestión de tecnología generada en Latinoamérica y traída desde afuera? La verdad es que esa es una pregunta clave, ¿no? Porque yo creo que es la esencia de nuestro desarrollo sostenible. Cuando uno le impone el desarrollo sostenible, estamos hablando primero quizás de lo que por ahí podemos hablar más adelante en la entrevista, que es toda la parte sostenible del punto de vista del respeto del ambiente y del mismo animal, pero fundamentalmente sostenible del punto de vista social. En casi todos los países de Latinoamérica hay una convivencia de pequeños y medianos productores con grandes empresas. En algunos con más de un grado de integración, otros con menor grado de integración. Por ejemplo, Argentina tiene casi el 80% son pequeños y medianos productores que conviven con grandes empresas. Entonces, y ahí para ir al grano de tu pregunta, Romar, ahí hay un gran desafío para Latinoamérica. Nosotros podemos ser importadores de tecnología de insumos, como vos las mencionaste, la genética, las instalaciones, porque cuando uno habla de escala y habla de sistemas, prácticamente es uniforme en cualquier parte del mundo. Hablamos de sistemas de alta tecnología, de sistemas confinados, con mucha tecnología de insumos, que eso puede ser el mismo criadero puesto en Perú o puesto en Argentina o puesto en Alemania. Eso es una cuestión que hoy se ha estandarizado a nivel mundial y eso ya Latinoamérica lo tiene con granjas que están en un nivel de productividad casi muy comparable y en algunos casos mejores a cualquier granja de primer nivel de otra parte del mundo. El gran desafío nuestro es generar y adaptar las tecnologías para los pequeños medianos productores, donde su capacidad de inversión no es la misma que una gran empresa y en muchos casos no están integrados, no están asociados, no tienen la escala necesaria y ahí tenemos un gran desafío de generar, reitero, instalaciones adecuadas para los productores y fundamentalmente para la idiosincrasia que cada productor tiene en cada uno de nuestros países para buscar las dos herramientas que nos van a permitir ser sostenibles en la eficiencia con su capacidad de inversión y fundamentalmente la escala con proceso asociativo. Yo creo que ahí está el gran desafío de Latinoamérica porque a mí me gustaría una Latinoamérica que crezca en la producción porcina, que abastezca de alimentos al mundo pero que siempre tenga la inclusión social, que el pequeño y mediano productor junto con nuestras grandes empresas pueda ser parte de este crecimiento que creo que coincidimos, avizoramos en las próximas décadas. Muy bien y ahora ya que estamos en ese tema del tamaño de los productores de manera global desde mi punto de vista yo estoy muy enfocado a la cuestión técnica pero veo que las compañías tienden a crecer fusionándose unas con otras compañías incluso grandes hacen compañías más grandes. Entonces si nos ponemos a ver a los pequeños y medianos productores que tú mencionas que son muy abundantes todavía en Estados Unidos y en toda Latinoamérica ¿crees tú que este sistema deba modificarse? ¿crees tú que ellos deban asociarse para crear una empresa más grande o deben hacer arreglos con las compañías grandes para tener contratos favorables al vender los cerdos de engorda? ¿cómo ves tú el futuro de los productores pequeños y medianos en los siguientes diez años? Como te dije al principio mi trabajo fue fundamentalmente orientado al pequeño humano no cabe ninguna duda que uno tampoco puede abstraerse de esta realidad que vos estás mencionando que es el crecimiento de las grandes empresas la necesidad de generar mayor volumen de producción toda la situación que hoy vivimos en el mundo que es tan variable y tan cambiante y que cada vez hace que uno sea más exigente desde el punto de vista de los costos de producción para poder ser sostenible desde el punto de vista de las rentabilidades entonces cuando uno ese escenario romano transmite al pequeño y mediano productor es normalmente el que tiene menos acá en Argentina decir menos de espalda para aguantar los momentos difíciles por lo tanto no cabe ninguna duda que el pequeño y mediano productor que quiera y que necesita por supuesto y lo necesitamos participe y sea parte del crecimiento de la producción forcina de Latinoamérica tiene que ser un productor que incluya la gestión dentro de su granja fundamental la gestión para reducir costos para ajustar rentabilidades que esa gestión lo lleve a la eficiencia la capacitación yo siempre digo que necesitamos un productor que deje de ser operativo que por ahí se encapsula dentro de su granja y no es un productor empresarial con una mirada empresarial y fundamentalmente buscar procesos asociativos para encontrar la escala es el gran desafío Román porque un productor pequeño mediano puede ser eficiente pero siempre le va a estar faltando la escala de producción para poder competir en el mercado entonces los procesos asociativos que tanto nos cuestan los latinos la verdad nos cuesta mucho integrarnos asociarnos es la tercera y quizás la pata más fuerte de la mesa de la sostenibilidad para poder hacer que los pequeños y medianos productores sean parte de este proceso sí muy interesante como mencionas me parece que los pequeños y medianos productores siempre son más vulnerables a las crisis cuando los insumos suben mucho cuando el precio baja como dices tú es muy difícil mantener la productividad cuando estás perdiendo dinero y no tienes mucho respaldo entonces sí creo que debemos cambiar un poquito nuestra mentalidad del miedo a asociarnos del miedo a crecer juntándonos con algún otro productor para tener un poquito más de poder al momento de buscar precios más baratos para los insumos y vender un poquito más caro tener más palanca como decimos de poder poner un poquito más de presión en los compradores y en los vendedores de izugo la otra cosa que me gustaría preguntarte ya que estamos hablando de este tipo de cuestiones económicas Jorge qué opinas tú de la verticalidad de la producción de que se integre todo desde la producción de grano la producción de cerdo y después el procesamiento y la venta crees que que Latinoamérica debe seguir ese modelo o debemos mantenernos separados mira Román yo creo que se pueden dar creo que se pueden dar las dos alternativas dependerá de cómo cada país se organice pero siempre la mirada de la cadena es fundamental o sea puede ser que una empresa integre productores más chicos y haga todo el proceso que eso se da en muchos países de Latinoamérica donde las empresas también tienen sus establecimientos faenadores y terminan llegando al público con un producto de calidad eso se da en Argentina y se da en cualquier país de Latinoamérica y por supuesto se da mucho más en otras partes del mundo eso es una herramienta muy eficiente porque las mismas empresas controlan todos los elabones de la cadena pero también nos vamos a encontrar como ocurre por ejemplo en Argentina y ocurre en otros países de Latinoamérica donde hay gente que el productor que trabaja en la producción el industrial que hace la parte de la faena y por supuesto otros que se encargan de la distribución y la logística para llegar a la góndola por supuesto el primer sistema que vos planteas Román es mucho más eficiente y permite reducir esos costos innecesarios que tiene la cadena y nos permite llegar a la góndola con un producto mucho más competitivo cuando estos compartimentos están separados bueno ahí se generan costos adicionales en las cadenas que por ejemplo lo que ocurre en la Argentina donde el precio que se le paga al productor llega tres veces más aumentado a la góndola al mostrador bueno es el producto de las ineficiencias y de los fósforos innecesarios que se dan a veces cuando estos compartimentos no están integrados reitero la primera la integración en una misma empresa de todos los enlabones es mucho más eficiente la segunda también se puede dar lo que sí ahí quiero dejar claro que tenemos que tener una emisión de cadena por ahí el productor mira al industrial no como una parte más de la cadena sino como el que le compite el que le arruina el negocio el que se queda con la mayor plata y después el industrial mira al que termina llevando la carne al mostrador y ahí como vos ya te dijiste esos compartimentos en vez de ser eslabones de una cadena que llegan con eficiencia a nuestro consumidor que recordemos son de bolsillos flacos se transforma en un problema nosotros tenemos que vernos como cadena como elabones que estamos enlazados producción industria distribución logística y ahí sí entonces podemos trabajar en las dos alternativas pero siempre reitero pensar que nosotros tenemos que ser los más eficientes en todos los elabones para ser competitivos porque ¿con quién competimos nosotros en Latinoamérica y en el mundo? ¿no competimos con otro productor de cerdo? ¿competimos con el productor de carne bovina con el productor de carne avícola y con el productor de carne bovina a la hora de que nuestro consumidor nos enlija? y fíjate que bien que tocas ese punto porque me llama mucho la atención que últimamente las compañías productoras de cerdo y las compañías que producen genética de cerdos se han enfocado mucho a la calidad están tratando de mejorar la calidad del cerdo viendo qué es lo que el consumidor está demandando en los diferentes países y entonces con referencia a esto me gustaría preguntarte ¿cómo es posible que algunos países estén exportando y al mismo tiempo importando? desde mi punto de vista es porque pues algunos países demandan cierto tipo de cortes otros tienen otra preferencia por el cerdo ¿tú cómo ves esta cuestión de países que exportan e importan a la vez y creo que son todos ¿no? sí son pocos y coincido con esa visión que vos tenés de que se importan determinados tipos de cortes que por ahí en otros países tienen un precio más accesible más competitivo eso está ocurriendo en Argentina ocurre nosotros tenemos hoy como país no estamos siendo exportadores por una cuestión de variabilidad macroeconómica por un precio de un dólar poco competitivo que nos ha hecho salir del mercado de exportación que habíamos empezado a desarrollar hasta el 2021 llegando a unas 40.000 toneladas o sea habíamos pasado de casi nada a 40.000 toneladas bueno este año vamos a estar llegando a las 10.000 pero si hubiera Argentina en esos periodos eran un exportador y un importador y bueno cuando uno miraba las importaciones en el volumen eran preocupantes para el sector pero por ahí que en la comparación con la producción todavía no eran digamos de una proporción tan alta como lo fueron en otras décadas pero si en los cortes Argentina hoy el 50% por ejemplo Román de las bondiolas que se consumen son importadas eso eso no eso no nos perjudica en uno de los cortes más preferidos por el consumidor por eso creo que el justificativo de por qué hay países que exportan y países que importan es porque lo que importan son determinados cortes que por ahí en otros países no encuentran más accesibles que son cortes muy demandados por el consumidor y con respecto al cambio en la genética coincido plenamente y perdoname que vuelva a poner mi país como ejemplo hoy creo que la genética apunta a la calidad de la carne eso no cabe ninguna duda nosotros precisamente hablábamos hace un momento del crecimiento que ha tenido el consumo externo como principal motor de desarrollo de casi toda la producción porcina en Latinoamérica bueno y eso hace que la necesidad de la genética empiece a tener el equilibrio entre la productividad que uno necesita de un animal mejorado o de alto mérito genético pero también con la calidad de la carne del producto que nos va a generar y por eso uno empieza a ver el retorno de algunas razas que en algún momento fueron que diría yo excluidas de los programas de mejoramiento genético como el duro por ejemplo y también el equilibrio román entre lo que es el magro de la red y la la apetencia que el consumidor tiene recordá que que siempre es muy importante tener ese equilibrio porque cuando uno se va muy al magro estamos perdiendo la calidad organoléctica de la carne estamos perdiendo la fuboxidad la terneza el sabor porque eso lo da un cierto grado de inclusión de grasas entonces uno tiene que buscar el equilibrio mira Argentina cuando empezó con el programa de mejoramiento de la medición de la calidad de la res tenía de promedio en el país 40 a 42% de magro hoy estamos superando el 50% de magro lo cual no cabe ninguna duda ha sido un gran desarrollo de la genética junto con la alimentación y con todo el trabajo de la producción pero ojo nos estamos yendo a un punto en el cual la calidad de la carne para el consumidor puede estar siendo observada entonces el productor empieza a encontrar una carne que es muy magra que es muy seca que se cocina rápidamente y eso nos puede estar perjudicando por eso lo que vos dijiste tiene que ser muy claro y creo que en la empresa de genética lo están cada vez analizando más de buscar ese equilibrio entre lo magro y la calidad de la carne y fíjate que sí es muy interesante porque va a ser cambiar a las compañías genéticas que estaban muy enfocadas desde mi punto de vista a complacer al productor en darle eficiencia darle ganancia de peso y ahora están un poquito más enfocadas en el consumidor final que es el que a final de cuentas va a demandar una calidad del producto y es el que nos va a comprar el cerdo porque no tiene caso producir un montón de carne si a nadie le va a gustar y nadie la va a comprar eso que vos decís es fundamental pensar en el consumidor recién hablábamos de la cadena y uno siempre piensa en la cadena de la producción del consumidor y las cadenas se tienen que mirar al revés en el consumidor el que demanda a los demás el abone y por eso hoy en el escenario de desarrollo de la producción porcina ya no solamente hablamos de la eficiencia digamos de la productividad que cada vez mayor hoy estamos con genética hiperprolífica con alimentos que realmente cada vez son más precisos en cuanto a la demanda nutricional del cerdo para apuntar al punto álgido de la eficiencia en un sistema de producción de cerdo que es la conversión de ese alimento de carne pero fundamentalmente también ya tenemos que empezar a mirar lo que vos decís la calidad de la carne para la salud humana digamos la salud pública que es la contaminación que por ahí se puede dar a través del manipulio del consumo de carne y ahí podríamos hablar de las pandemias que fueron originarias en productos animales y lo cual no enfrenta un desafío de cada ser cada vez más riguroso en esto la bioseguridad el bienestar animal bueno todas estas cuestiones románticos una duda que la está poniendo un consumidor un consumidor mucho más informado joven que tiene varias opciones y que esas opciones no solamente hoy están en las carnes como recién mencionaban en la carne de res en la carne de ave en la carne porcina ovina sino que ya empezamos a tener los competidores para definirlo de alguna manera en las carnes artificiales ¿no? en la carne vegetal y en todos estos procesos que se nos están haciendo cada vez más grande y más competitivo así que tenemos un escenario por delante complejo un desafío bastante complejo para seguir creciendo y fíjate que ahora que mencionas esta cuestión de la carne vegetal que yo no la he probado no no tengo intención de probarla en el futuro cercano pero me llama mucho la atención de que muchos de los consumidores que están enfocados a la cuestión de la carne vegetal se preocupa mucho por el ambiente y por el bienestar de los animales y por eso deciden ir con la carne vegetal ¿qué nos podrías decir tú acerca de la cuestión ambiental y del bienestar de los animales que estamos haciendo en Latinoamérica para cambiar esa percepción de que los animales no son bien tratados y que afectamos al ambiente ¿qué es lo que vamos a hacer en Latinoamérica en los siguientes años para mejorar la percepción o cambiar la idea de esos consumidores que están del otro lado y que dicen yo no quiero consumir carne porque no tratan bien a los animales y porque perjudican al ambiente ¿qué estamos haciendo para cambiar eso? Primero la respuesta la dividiría en dos partes la primera vos mencionaste un poco esta parte del consumo de cómo bueno según la FAO en un trabajo que tiene la predicción 2020-2030 el crecimiento de proteína animal se daría más en los países en día de desarrollo que en los países desarrollados producto de que bueno ellos en los países en día de desarrollo habría más posibilidad de diversificar la dieta y en cambio en los países desarrollados el crecimiento demográfico no sería tan alto y todas estas alternativas de consumo y de presión que tienen las carnes artificiales las carnes vegetales la costumbre de consumo vegano harían que el crecimiento de la demanda de carne en general y de cerdo en particular sería menor así que por ahí nuestra población objetiva en el futuro va a estar más en la demanda de los países desarrollados que los países desarrollados pero por supuesto que tenemos que cambiar nuestra imagen Román no cabe ninguna duda yo creo que parte un poco de la porcinocultura que viene yo la porcinocultura que viene la defino como una porcinocultura de precisión vamos a tener que ser precisos en muchos aspectos y volviendo a tu primer pregunta en una porcinocultura multifactorial muy integral tenemos que tener una misión muy integral hoy no solamente sirve ser un productor que está enfocado en un lechón más por madre por año sino que tenemos que ver cómo producimos el lechón más por madre y por año y ahí lo incluimos el ambiente el bienestar animal la bioseguridad la comunicación yo creo que tenemos que trabajar mucho en comunicación la gente no sabe lo que ocurre dentro de una granja de cerdo no sabe con las condiciones tecnológicas ambientales y de capacidad que se produce la carne de cerdo y por eso nos cuestionan entonces tenemos que contemplar primero respetar todas las leyes ambientales no cabe ninguna duda hay un proyecto al 2030 de la Nación Unida que habla de hambre cero y de diminución de las emisiones de gases invernaderos por lo tanto hay un compromiso que quizás cada uno de nosotros quisiera que sea más fuerte de la mayor parte de las naciones del mundo disminuir la contaminación ambiental y nosotros somos generadores de impacto ambiental la ganadería en general es generadora de impacto ambiental de emisión de gases de efecto invernadero por lo tanto vamos a tener que trabajar mucho respetando las leyes que cada país o en cada región de cada país se establezca pero es lo que las sociedades no exigen y también tenemos un gran desafío por lo delante no más todo lo que es el tema de bienestar animal yo creo que ahí Latinoamérica tiene que dejar de copiar y empezar a generar nuestros propios trabajos de investigación nuestras propias leyes tanto ambientales como bienestar animal para poder de alguna manera responder a la idiosincrasia de nuestro consumidor pero no cabe ninguna duda que no no porcibo una producción de cerdo de carne de cerdo que solamente tenga en cuenta la eficiencia y la productividad y que cierre económicamente reitero para mí la satelidad en lo que viene va a ser cada vez más amplia y con más factores que interactúan excelente excelente sí creo que coincido totalmente contigo que la porcicultura debe ya ser parte de la sociedad y no solamente ser un ente aislado que se dedique a producir carne tenemos que participar en la cuestión social con el ambiente y con todos considerando también que es la porcicultura es una industria que sirve a la sociedad al alimentar a la sociedad valga la redundancia porque es finalmente es el es el objetivo de la producción Jorge muy interesante me gustaría ahora ya que nos relajemos un poquito pasemos ya de la cuestión técnica ya cuestiones un poquito más tranquilas me gustaría que nos comentara si tienes algún libro técnico tú que digas ese es el libro que yo leo cuando tengo alguna pregunta ese es el libro que el primer libro que leí que me llamó la atención y por eso me dedico a esto tienes algún libro que nos pudieras compartir la verdad Román que me digamos que me nutro mucho o sea a ver yo hoy creo que la la información que uno tiene en internet es tan amplia y tan variada que por ahí me nutro mucho de esa información sobre todo porque en los en los últimos años de mi carrera me dedico más a analizar esto que estuvimos conversando cómo va variando la producción a nivel mundial empezar a tomar datos como lo que en algún momento mencionábamos relación de producción y de tareas cultivables o de cabeza y tareas cultivables porque eso a mí personalmente me van me van preparando para transmitir lo que viene yo creo que es bueno mirar para atrás porque estamos viendo cuántos pasos hemos dado pero lo más importante es ver cuán seguro vamos a dar los pasos que vienen porque ahí tenemos un escenario como recién dijimos complejo hay un libro que a mí me marcó mucho en mi carrera y que lo leía y no me cansaba de leerlo que es La ser de su camada de Peter Inglis yo soy un fanático de Peter Inglis porque la verdad que tiene una claridad bueno fallecido pero tenía una claridad y nos dejó sus libros realmente muy 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 amena para leerla y para entenderla y cuando yo empecé en esta actividad eran mis libros de cabecera después por supuesto tengo muchas páginas web que todas las mañanas entro las miro me nutro de información cuando hay algún documento que me interesa por supuesto lo bajo así que uno está a pesar de la edad y que la tecnología a veces nos juega alguna mala pasada constantemente capacitándonos y acá si me permitís es un poco el mensaje que le dejo a los profesionales jóvenes que hoy están en este sector el sector por si creo que lo hemos hablado en varios pasajes de la entrevista o de la charla es un sector en constante metamorfosis y en constante exigencia por lo tanto el profesional que trabaja en cerdo se enfrenta y creo que eso es lo que a mí me cautivó de esta profesión y creo que no es lo que nos cautiva y lo que nos hace enamorarnos de la producción porcina que es los grandes desafíos que uno encuentra cuando uno entra a una granja porcina encuentra desafíos ambientales de bienestar animal de sanidad de manejo de nutrición y eso implica que el profesional esté en constante capacitación y actualización cada uno tendremos un libro de cabecera un libro que nos gustó un libro que nos marcó pero más allá de eso tenemos que estar constantemente informados y hoy la herramienta del internet y la cantidad de información que uno encuentra ahí el profesional tiene que dejar una parte de su tiempo poner en Argentina decimos poner bajar una marcha en el carro o en el auto y en una parte de nuestro día ponernos a informarnos y a capacitarnos porque eso es fundamental para poder como profesionales y también por supuesto como productores enfrentar los desafíos que vienen excelente excelente coincido totalmente contigo a veces nos nos involucramos tanto en las tareas cotidianas que no nos damos tiempo de estar actualizados y de seguir aprendiendo porque esto nunca se termina otra pregunta Jorge algún libro que hayas tenido como un libro favorito que no sea de cuestión técnica que hayas leído no sé cuando eras joven recientemente algún libro que te haya gustado que no sea técnica mira tengo que reconocerme que no no soy un lector muy muy constante de los de los libros como te decía por ahí me gusta más la computadora y trabajar y navegar dentro de internet buscando cosas no solamente de cerdo sino generales pero hay un libro que va a ser mis últimos años me han gustado mucho y lo sigo mucho que es un autor argentino un historiador me gusta mucho la historia creo que es una es una cuenta pendiente para mi retiro leer mucho de historia porque creo que uno en la historia encuentra muchas de las cosas que después nos permiten entender el presente y sobre todo prepararnos para el futuro ahí está la base de todo y es Felipe Piña que es un historiador argentino que bueno que no solamente habla de la historia argentina sino también habla digamos de la historia mundial y es un autor que me gusta mucho y que lo sigo muy bien y ya por último Jorge ¿tienes tú alguna persona que te haya influenciado en tu manera de trabajar en tu manera de liderar a tu equipo que nos pudieras decir qué aprendiste de él cuál fue su estilo o de ella no tienes que decirnos el nombre nada más podrías decirnos cómo te influenció si es que hay alguna persona que te haya servido de modelo en tu carrera sí bueno la persona que más influyó en mi formación fue mi jefe mi primer jefe en el INTA que fue el agrónomo Santiago Caminotti que bueno ya ha fallecido bueno él me formó y me motivó para que me terminara especializando y como como lo dije varias veces enamorando de la producción pocina porque realmente era persona muy abierta que no tenía ningún problema que nos quedáramos ahora hablando de la producción porcina me nutría de material era una persona que él el tiempo de su vida lo dedicaba a gran parte a la producción porcina y la verdad que esa ese entusiasmo esa actitud y esa vocación me marcó mucho y sobre todo Román me enseñó a trabajar en equipo que para mí es fundamental los logros se logran valga la redundancia con el trabajo en equipo nadie puede hacer solo muchas cosas podrá ser alguna pero cuando no se trabaja en equipo los éxitos son muy pocos y eso a mí me lo me lo inculcó Santiago después también tuve compañeros como Daun Spiller que fue parte del equipo y el cual hoy somos amigos y bueno trabajamos dentro de ese equipo y después tuve otra persona que yo esto es muy muy llamativo porque yo parcé con él poco tiempo porque por allá en los años 90 Nita nos manda a mí a mis compañeros Spinner a ser una pasantía a Brasil y yo tengo la suerte de conocer a Omar Janacosta y a Juli Soventianki pero sobre todo a Juli Soventianki con el cual viví en la casa de él esos 10 días que estuvimos en Brasil y la verdad que es una persona que me marcó me marcó por ahora padeció en el año 2019 me marcó por su conocimiento es un referente de Brasil y también un referente internacional de la producción portina por su conocimiento por su capacidad por las cosas que me fue marcando que yo tenía que hacer y la verdad que a pesar de reitero Román haber pasado muy poco tiempo con él aprendí muchísimo de las cosas que en esos días me dijo así que es otra de las personas que cada vez que uno repasa la formación que tuvo emerge en mis recuerdos excelente excelente Jorge no nos queda más que agradecerte que nos hayas compartido tu conocimiento tus experiencias muy ameno todo siempre es muy grato cuando termina una de estas charlas estas pláticas quedarse con todas esas todas esas ideas nuevas que muchas veces no tiene uno tiempo de estudiar y pues nuevamente te agradezco muchas gracias por la plática estuvo muy interesante muy amena no sé si tengas algo más que comentar no Román solamente agradecerle a ustedes y a todo el equipo de trabajo por la invitación para mí ha sido un gran honor y la verdad que como vos decís también ha sido algo muy ameno muy lindo y quedo a disposición de ustedes para cuando cuando consideren necesario que volvamos a realizar alguna de estas otras de estas charlas y bueno y lo que estuvimos hablando que creo que es un poco el resumen de esta charla el gran desafío que tiene la porcinocultura de Latinoamérica que también implica un desafío para cada uno de nosotros y con esto redondeo lo que un poco estuvimos hablando yo creo que la producción porcina que viene podemos poner bécadas pero la que viene para generalizarlo va a sufrir un corrimiento de lugar o de liderazgo hoy podemos decir que está liderada por la comunidad económica europea por Estados Unidos por América del Norte pero en un futuro creo que Latinoamérica es el lugar donde cual se va a proveer de ser docentes y eso implica un gran desafío para nosotros con todos los aspectos que hemos estado charlando y con todos los aspectos técnicos y de recursos humanos y de aspectos sociales ambientales que estuvimos charlando por lo tanto nos cabe ninguna duda que tenemos un gran porvenir como región y un gran desafío y bueno que tengan un muy feliz año y ha sido muy muy placentero para mí poder estar gracias Jorge un placer a ver que te viene con nosotros me despido y desde luego que te vamos a considerar para el futuro para otras pláticas muchas gracias hasta luego todos y nos estamos viendo vamos a ver